Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, este es el sirviente de los huesos de Arise y vamos con el vídeo. Es un libro de tapa blanda, de editorial B de Bolsillo, tiene, lo diré ahora, 443 páginas, nos cuenta la historia de Arriel, que es una especie de fantasma, espíritu que se ha despertado en una época que no es la suya. Se hizo en Nueva York, que no me acordaba del sitio, y presencia un asesinato de un predicador muy muy conocido y no sabe qué hace allí, intentará averiguar qué es lo que ha pasado y toda esta historia se la cuenta a un personaje al que elige para que dé a conocer su historia. Es de la colección que empieza con entrevista con el vampiro, que son un montón de la saga, si no me equivoco, no lo dice aquí, pero juraría que es de esa saga, que son libros independientes totalmente. Es un libro que alguna parte de la historia, sobre todo el comienzo, se me ha hecho bastante lento, las primeras no sé si serían 100 páginas aproximadamente, ya que cuenta el inicio de su historia, es bastante histórico, bastante lento, pero a partir de ahí es cuando empieza con el asesinato y me parece muy interesante ver todo lo que ha vivido. También me gusta la forma en que lo ha ido desgranando y contando y veremos por qué ha escogido también a esta persona para que dé a conocer su historia y lo que pasa al final con él. Como os digo, es un libro que me ha parecido muy muy interesante, además sigue con la misma forma de escribir de los libros anteriores, quizás si no estáis acostumbrados se os puede hacer un poquito bastante pesado, pero si os gusta la pluma de Anne Rice, desde luego totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.